Hoy el pueblo de Cristo encanta, y con la música del cielo íbamos a cantar. Estamos alegres. Alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar su nombre. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrá sed en él, que encoge su amor. El cielo se haga en la tierra mientras tú adoras, ¿verdad? El gozo de Dios y en este lugar, la atmósfera del cielo y en este lugar. Yo te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Con una corona de espinos, existe rey por siempre. Con una corona de espinos, existe rey por siempre. Con una corona de espinos, existe rey por siempre. Con una corona de espinos, existe rey por siempre. Yo te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria A ti Jesús Una vez más Yo te doy gloria, gloria Yo te doy gloria, gloria Yo te doy gloria, gloria A ti Jesús Vamos todos juntos Yo te doy gloria, nos a cantar Con la música del cielo Y vamos a cantar Alegres porque escuchas cuando cantamos Para exaltar su nombre ¡Vamos a cantar por Cristo! Hoy el pueblo de Cristo encanta Hoy levanta su mano Y con la música del cielo Hoy vamos a cantar Estamos alegres Alegres porque escuchas cuando cantamos Para exaltar su nombre Es porque no hay nadie como tú, Señor Tú eres grande en mi vida Y mientras tú adoras esta noche, Señor Se hace grande en tu vida Y es Padre, te revela la grandeza Y es unir Padre, te revela su grandeza Mientras empiezas a cantar por Cristo Mientras empiezas a conjurar a decir Que lo he traduce Que lo he traído Me asombro de ti No 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 me asombro de ti Enseñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Por todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que sigo te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Como un perfume a tus pies Como un perfume a tus pies